Pobretito mi cariño Y así lo deja llorar, llorando está como un niño Sin que tu mano de armiño lo diera sin consolar Pobrecito, pobrecito, cancionero trovador Lo pudo el bien infinito y tristeza un mal bendito Para el que vive mi amor Ruedo loco, ruedo triste, quiere brillando de mí Recuerda el mal que me diste, piensa que en mí no lo existe En silencio de morir, mi dolor quiere un consuelo Mi canto sabe a querer Llevo en el alma una negra Y me ha bajado del cielo Para darle a una mujer Llevo en el alma Llevo en el alma Por eso mi serenata Ronca sola y siempre al fin Y tú no es toda sin grata Por más que la luz de plata Se ha volvado en el jardín Y una buena en su ventana La flor de mi corazón Cuando la ríe española Tal vez esta ya dejara La feja de mi canción ¡Gracias!